Son las 9 de la mañana del 24 de marzo de 2018 en la Ciudad de México Se respira un aire quedo y plácido bajo un cielo despejado La luz cae sobre la avenida Hidalgo en el Centro Histórico de la Ciudad de México En ella se ubica la estructura del Museo Franz Mayer que lentamente abre sus puertas al público curioso por la experiencia artística que tiene que ofrecer el autor cinematográfico estadounidense Tim Burton Montado Montada sobre las paredes que rodean la entrada principal, los visitantes son recibidos por la escultura de las fauces abiertas de una lombriz de arena gigante. Criatura fantástica perteneciente a la icónica cinta de los ochenta, Little Jues. Proveniente de la imaginación del propio Burton. LATRO Una vez dentro del inmueble, la galería comienza formalmente con la sala titulada Alrededor del Mundo, donde es posible ver al internacionalmente famoso director de los filmes como Batman, el joven Manos de Tijera y Charlie y la fábrica de chocolates, en una faceta mucho más personal pero sumamente creativa, con una serie de dibujos realizados en hojas de pequeños cuadernos y servilletas de restaurantes. Con esta primera sala la gente puede vislumbrar el motivo general de toda la exposición. Una aproximación más personal al proceso creativo preliminar a las medianas y grandes producciones del reconocido artista. Un poco más dentro del museo, en una serie de salas, se contempla una amplia variedad de diseños de personajes, storyboards, maquetas y títeres. Es apreciable la versatilidad del director en las artes visuales fuera del cine. Entre salones y pasillos, los visitantes se maravillan al poder ver y comprar los dibujos en carboncillo, plumón, bolígrafo, un abundante uso de acuarelas e incluso óleo sobre tela y medio pelo. Además de esto, desde el principio hasta el final del recorrido, se pueden admirar grandes esculturas tridimensionales basadas en algunos de los dibujos más sencillos. Así, a pesar de que el autor de las obras de la presente exhibición se le asocie comúnmente con lo macabro, lo tenebroso y la oscuridad, el trabajo dentro de este recorrido dejaron ver a muchos, un lado normalmente oculto y desconocido a la mayoría de las miradas, mismo que denotó un punto de vista más jovial, enternecedor y hasta ingenuo del cineasta. Un clima álgido, apagado y ligeramente hostil pudo haberse planeado como parte de las imágenes características que conforman la trayectoria de Tim Burton, cuando esta exposición dio inicio a principios de diciembre del año pasado. El clima cálido de colores saturados de la actual primavera parece complementar más que contrastar la exposición misma, pues se convierte en el elemento final que logra englobar la dualidad con la que se maneja la imaginación de Tim Burton, oscilando entre lo infantil y lo grotesco, entre la seriedad y lo placentero, lo colorido y lo clásico, lo innovador y lo tenebroso. O por lo menos, eso aparenta ser el interior de El Mundo de Tim Burton.